Bien, no hubo que lamentar daños personales, pero bueno, fue una de las noticias del fin de semana, la caída, la rotura de lo que es la cúpula, parte de la cúpula, la parte exterior o externa del auditorio de Radio Nacional en pleno centro de la ciudad de Córdoba, allí en Santa Rosa y General Paz. Se despegó la cobertura de ladrillo vista que cubre la cúpula de concreto de la radio, o sea, se despegó la cobertura externa. Ahora, algo que venía sucediendo, nosotros en el mes de febrero vimos que había una separación entre la cúpula de concreto y la cobertura. Iniciamos el expediente y el lunes, el lunes próximo, si ves los andamios, comenzaba la obra para despegar esa cobertura de ladrillo que se estaba despegando. Y el viernes, entre el viernes y el sábado, por la diferencia de temperatura, me cuenta el ingeniero, se despegó esa cobertura y se cayó ayer a la tarde a las 4 de la tarde. Se cayó toda esa cobertura de ladrillos externas sobre la vereda de Santa Rosa. El sábado por la tarde se desplomó parte de la cobertura que cubre la cúpula de Radio Nacional ubicada en General Paz y Santa Rosa. El lunes ya estaban previstos que iban a comenzar los trabajos para remodelar ese sector. Por suerte no hubo personas heridas ni vehículos dañados. Me dio mucha gracia algunos sitios web que dicen que uno decía que se desplomó el techo del auditorio, el otro decía que se cayó el techo. El auditorio está intacto porque es una cúpula de concreto. Lo que cubre esa cúpula de concreto en un lateral se cayó. Un desmoramiento de ladrillos del externo. El auditorio está intacto, la programación sigue, no se afectó el ingreso, no se afectó el auditorio, no hay nada adentro, es externo. ¿Cuál ha sido la causa de esto? No, 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 no. Sería fácil echar la culpa, pero no hay culpa. Esta cobertura se hizo hace 40 años. Esta cobertura de ladrillo visto se hizo hace 40 años. Con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y despegando. Nosotros cuando vemos hace 4 meses esto, iniciamos los expedientes y la obra de rotura, de demolición de esa estructura y el reemplazo comenzaba el lunes. Según lo que está asignado son 300.000 pesos. 300.000 pesos la limpieza, la demolición de lo que queda y el reemplazo de... Yo calculo que en 30 días vamos a tener el auditorio, el externo, no se va a notar, no pasó nada.